Te pones a analizar en qué mundo vivimos y parece que la cultura del miedo es lo que funciona. Pero eso tiene que cambiar. O sea, eso se va a ir cayendo porque nos ha llevado hasta aquí. Sí, nosotros somos responsables de nuestras vidas, ¿no? De elegir perpetuarlo, que es lo que a mí me gusta. Es decir, vale, yo tengo todos estos recursos. Tengo recursos de miedo, tengo recursos de insuficiencia, tengo recursos de no sé qué. Los vas a seguir usando porque tienes este otro bolsillo lleno de otro montón de recursos que no te ha dado por explorar ni usar nunca. Y ahí también viene la transición. Yo estoy como muy enfadado con la educación porque creo que es una gran cultura. De este es el 10 y de aquí no te salgas. Y además te voy a baremar a esa cultura de entornos de superación y confianza voluntaria. Si fueses un adolescente, ¿cómo empezarías a marcar objetivos? Pues tenemos dos líneas. Primera, quizá no sabes lo que quieres, pero sí sabes lo que no quieres. Y eso está guay. Hacia dónde quieres, que eso para mí es muy interesante, diferenciar entre objetivos y propósitos, que es como un norte, pero igual no siempre vas a ir en línea recta. Lo que es importante es que si quieres ir para el norte no vayas para el sur. Hola, limoneros, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a un episodio de El Limonero Podcast. Hoy tenemos una cuestión importante, vital. Si eres de los que no saben cómo enfocar tu vida, o tus hijos no saben cómo enfocar su vida y no consiguen marcarse objetivos y demás, pues hoy vamos a intentar resolver esa ecuación con Dani Martín, que ya ha estado en nuestro podcast, pero repite, le llamamos nuestro pensador limonero. Oh, mira, qué bien. Bienvenido, muchas gracias por venir al limonero. Y vamos a entrar de lleno. No, vamos a agradecer primero al equipo que está detrás de cámaras y a que lo que hicimos hace un año, que fue esta entrevista, se viralizó y han pasado muchas cosas, así que dentro de las muchas cosas que vamos a hablar hoy es a quien hace cosas, le pasan cosas. Pues nada, muchas gracias a ti por el reconocimiento. Ahora sí que vamos a meternos de lleno con una cuestión que es, ¿no? Que yo hablo con muchos estudiantes, con muchos adolescentes, y les pregunto, incluso gente que acaba de terminar segundo bachillerato, que se supone que va a ir a la universidad y que quieren, o cuarto de la ESO, que tienen que elegir por qué decantarse, la FP, el bachillerato, qué rama y demás. Y cantidad, cantidad, cantidad de adolescentes dicen, pues es que no sé lo que me gusta, no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé. Vale, pero ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te enciende? No sé. Entonces, ¿por qué crees que pasa esto? Porque tenemos una situación muy interesante, que llevo estudiando todo este año y mucho tiempo, que se llama los entornos BUCA, para quien lo quiera conocer, que le gusten las palabrotas. V de Valencia, volátil, U de uncertainly, incierto, complex, complejo y ambiguo. Entonces, es una terminología militar, yo creo, que era cómo gestionarse y cómo liderar o cómo manejarse en entornos BUCA, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. O una mentalidad o una situación de abundancia de oportunidades. Entonces, claro, como hay abundancia de oportunidades, hay abundancia de incertidumbre. Antes había menos opciones y era más fácil elegir. Y también sucede que venimos como con una herencia de estrategias mentales o mentalidades de épocas pasadas, con menos oportunidades, menos abundancia, que no sirven las opciones. Y sigo por ahí, ¿no? Sí, 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 no, o sea, estoy pensando en todo lo que dices, estoy intentando así mirar todo lo que dices y pensar cuál es la función de los padres en todo esto y cómo interviene o cómo interfiere o cómo, no, con esto que has dicho de usamos lo de antes para el entorno de ahora y que eso no funciona tanto, ¿no? A mí me gusta mucho porque es hacer equipo. O sea, y tú y yo lo hemos visto liderando proyectos o en cualquier situación es, ahí va, esto es un imprevisto. No sabíamos qué iba a pasar, es que es imposible prever todo lo que va a pasar, pero puedes tener calidad humana de sobra, puedes tener skill, habilidades, flexibilidad cadera, o sea, cosas que dices, bueno, lo que hablamos creo en la otra vez que queda ahí como un poco, ¿no? Las soft skills, las habilidades blandas. Entonces a mí me gusta mucho que se vea como equipo y yo lo he vivido así con mis padres y lo he acompañado así en muchas familias, que es, mira hijo, yo llego hasta aquí, a partir de aquí yo te puedo acompañar o te puedo poner en contacto con expertos en esos áreas si es que te interesa, véase ahora por ejemplo todo el tema de inteligencias artificiales o idiomas o vida en el extranjero. Entonces claro, mi padre no me podía preparar para la vida en Estados Unidos, nunca ha vivido en Estados Unidos. Entonces es reconocer hasta dónde llega uno y qué habilidades sospechamos, imagínate, ¿no? Colonizar América, los colonos, iban con a ver qué nos encontramos y resolveremos sobre la marcha. Pues es un poco eso. Pero claro, para eso podríamos conectar con la parte de habilidades sociales. Y otro punto por dar, yo creo, tranquilidad a las personas que se sienten desorientadas o perdidas, que es ahí una frase como picantilla, que si sabemos lo que queremos, lo que pasa es que a veces nos da miedo pagar el precio. Y entonces estamos esperando a ver si aparece de rebajas. Ostras, esta es muy buena. No me renta, ¿no? Que dicen los chavales ahora, tiene un poco que ver con eso, de, bueno. Sí, a ver, realmente alguno, si le picas, diría, pues quiero ser Ibai o quiero ser no sé quién, pero no ven tan claro el camino y entonces dicen, no lo voy a conseguir. Entonces esa es un poco la parte que creo que me habías tirado por ahí esta vez, ¿no? Que habláramos de objetivos y propósitos y digo, vale, yo trabajo mucho con familias o con personas de cualquier edad, de, vamos a hacer un análisis de dónde estamos, a dónde queremos llegar y qué caminos hay posibles y qué herramientas necesitamos y sobre todo qué tiempo, porque me pasa mucho en consulta cuando viene alguien de, quiero que me ayudes con no sé qué. Digo, vale, ¿cuánto tiempo llevas con este desafío? Tanto tiempo. Digo, entonces, ¿qué te parecería sensato? ¿En cuánto tiempo crees que sería sensato y lógico que lo resolviéramos? Y ahí ya les pones a pensar, pues claro, si llevas dos años sin saber qué hacer con tu vida, cuatro años sin saber qué hacer con tu vida, no parece muy lógico que en una sola sesión de 45 minutos vayamos a resolver lo que tú no has resuelto en cuatro años. Entonces es coger y decir, venga, ¿qué necesitamos hoy? Vamos a pautar y que para eso tenemos los programas que tenéis vosotros de prueba, pero prueba, prueba. No sabes si te gusta el mar por darte un paseo en la playa cinco minutos. Que creo que es una metáfora muy buena también. El mar es mucho más que cinco minutos en la playa. Yo ahí pienso que también es un poco la situación social, ¿no? De hoy en día, de todo rápido, todo para allá. Y el probar de... No, ya lo he probado. ¿Cuánto tiempo hace falta probar algo para saber en tu opinión? Mira, qué buena. Esta, además iba a hacer un reel de esto, que lo uso mucho con mis clientes. No es cuántas veces has escuchado esta frase, sino cuántas veces la has aplicado con resultados satisfactorios para ti. Porque eso es... Hay mucha gente que dice, yo ya estoy ya, yo ya estoy ya. Digo, ¿ya? ¿Ya te ha dado los resultados que tú querías? ¿O ya lo has oído? ¿Ya lo has probado? ¿Ya lo has descartado? Entonces sí, yo creo que probar tú tienes que saber. Porque quizá lo que sea suficiente para probar para mí, puede que no lo sea para ti. Pero yo creo que la gente sí sabe. Sí sabe cuando ya no quiere más. Y ahí nos podríamos meter en un jardinazo que es la presión social, cultural o familiar. Tiene un poco que ver, ¿no? También cuando preguntas a muchos adolescentes qué es lo que quieres hacer con tu vida, a qué te quieres dedicar, qué te gusta, qué te apasiona. Y piensan... Hay como varias vertientes. Una, que me hace mucha gracia, yo quiero ganar pasta. Bueno, eso es un jardinazo. Venga, lo apuntamos. Exacto. Jardinazo de la pasta. Entonces yo, cuando dicen esto, yo digo, ¿y cómo quieres ganar pasta? Fácil y rápido. No, pero haciendo que yo quiero ganar mucha pasta. Y eso te guía a los típicos rankings de cuáles son las profesiones mejor pagadas y no sé qué. Y entonces me dedico a eso porque me voy a ganar pasta. Pero no sé si voy a ser feliz o no. La otra es, no es que mis padres me han dicho que esto tiene futuro, que piense en tal, que piense en lo otro, ¿no? Hace poco entrevistábamos a un artista, un pintor de cuadros. Estudió bellas artes en el entorno, pues tenía dos opciones, bellas artes o arquitectura. En el entorno le apoyaban en las dos, pero sus padres decían, oye, pero a lo mejor arquitectura es mejor. Y él dijo, no, ya es artes y un tío suyo era catedrático de la universidad y su familia le dijo, ves, te puedes dedicar a ser profesor y en tu rato libre pintas. Y es un extra, ¿no? Él dijo, voy a pintar. Y ahora es un tío que se gana muy bien la vida, ¿no? Y muchas veces veo que los adolescentes están enfocados en mi padre, mi padre, mi madre, mi madre, mi madre. Lo que dicen, lo que también hace poco estaba viajando con un grupo de estudiantes y uno decía, no, es que mis padres me han dicho, estábamos en Nueva York. Mis padres me han dicho que me apunta a todo. Dice, porque esto es como un sueño que ellos no pudieron vivir. Y entonces que quieren que yo lo viva, ¿no? Que vivas el sueño de tus padres, un clásico. Y dices, ostras, esto lo veo mucho con estudiantes que vienen aquí a hablar y sus padres dicen, no, que quiero que aprenda inglés. Porque es que sin inglés no va a ningún lado, ¿no? Y a veces creo que los padres proyectan sus temores, sus miedos. Sus miedos o sus cosas que les faltaban a ellos, ¿no? Y que se tienen que enfrentar ahora en el mercado laboral. Digo, pero es que la realidad, lo que hablábamos, la realidad que un padre tenía hace 20 años. Cuando entraba en el mercado laboral o cuando tenía que estudiar o cuando tenía que hacer, no es la misma realidad de ahora. En el colegio antes no se daban tantas clases ni horas de idioma, ahora muchas más. El tipo de experiencias que hacemos en The Lemon Tree Education, que ayudamos a estudiantes a vivir, tampoco estaban tan democratizadas, ¿no? Entonces, tampoco existían plataformas como Netflix o la tele con subtítulos o en versión original. Las salas de cine, ¿no? Que lo digo muchas veces que tienes que tener cuidado para no meterte en la versión original, si no entiendes la versión original. Entonces, eso que decía esto al principio, el contexto. Y muchos padres vienen como proyectando cosas para que sus hijos, ¿no? O el padre que, no, mi hijo va a ser futbolista y va a llegar lejos y entonces voy a empujarle y le voy a presionar y presionar y presionar para que llegue. Y a veces el estudiante, el chaval, el adolescente dice, hostia, no sé si lo hago por mí, por él. Esto le va a hacer muy orgulloso a mis padres, ¿no? Hostia. A ver, a mí me gusta todo, ¿eh? Por tranquilizar y que no se sientan mal, ni los padres, ni los chavales. Hay una metáfora que me gusta, que es la familia es el arco y la nueva vida es la flecha. Y la flecha le pertenece a la vida, ¿no? Entonces, de la familia sale disparada, más o menos lo encarrilas en una dirección. Pero, y por eso digo, yo creo que todos los temores, anhelos, sueños por cumplir, ilusiones y tal, son lícitos, están bien, pero hay que hacer una buena gestión, yo creo que en las proporciones. Entonces, primero para mí, porque he hecho mucha terapia familiar con personas, es eso. Bueno, vamos a aceptar lo que hay, pero vamos a mirarlo con ojos, con ternura, ¿no? Es decir, bueno, este era mi miedo, hijo, porque efectivamente hace muchos años saber inglés era una ventaja. Hoy ya estamos en no saberlo, es una desventaja, pero es que hay otra capa mucho más profunda, que es la confianza, las ganas y la creatividad. Entonces, claro, de nada te sirve una persona con muchísimo control tecnológico, nativo digital, con tres idiomas, que no tiene lo que hemos visto, autogestión, autorregulación emocional o orientación propia en la vida. Es decir, es que si no me dices lo que hay que hacer, no me atrevo, no tengo un control interno. Eso es mucho, sí. Tú dime lo que hay que hacer y yo lo hago. Claro. Porque también creo que muchos padres están haciendo que la gente vaya en piloto automático, los chavales vayan en piloto automático y dicen, hijo, haz esto, hijo, hoy va a hacer frío. Y los propios padres, dime qué tengo que hacer con mi hijo. Eso es verdad, sí, sí, sí. Y si no se enfadan, tú no eres padre, ¿cómo me vas a decir qué tengo que hacer con tu hijo? Digo, es que yo no te tengo que decir lo que tienes que hacer con tu hijo. Y ahí hay otra cosa, volviendo un poquito a lo de buca, culturas del miedo y culturas de la confianza. Porque hace unos meses estuve trabajando con una consultora de una empresa de Panamá y era eso. Y vamos, les ayudé a hacer ese tránsito, estamos todavía en ello, obviamente, porque lleva tiempo, de pasar de una cultura del miedo, que busca culpables y, por tanto, genera dinámicas de excusas, de tú me dijiste, no, es que yo tal, no, es que esto no es mío, a cultura de la confianza, que tú y yo también la hemos visto, de hay que hacer esto. ¿Y cómo se hace? No lo sé, pero para eso eres una persona muy inteligente. Descubre y dime qué necesitas de mí para tú resolver esto. Entonces, eso es una cultura de la confianza en la que se busca, son resultados, y no excusas de por qué el trabajo no ha salido adelante. Pero para mí entra mucho en el mindset, en la estructura mental. Ya, te pones a analizar en qué mundo vivimos y parece que la cultura del miedo es lo que funciona. Pero eso tiene que cambiar. Eso se va a ir cayendo, porque nos ha llevado hasta aquí. Sí, nosotros somos responsables de nuestras vidas. De elegir perpetuarlo, que es lo que a mí me gusta. Es decir, vale, yo tengo todos estos recursos. Tengo recursos de miedo, tengo recursos de insuficiencia, tengo recursos de no sé qué. Los vas a seguir usando porque tienes este otro bolsillo lleno de otro montón de recursos que no te ha dado por explorar ni usar nunca. Y ahí también viene la transición. Que esto era como la peli de Matrix. No sé, ¿te acuerdas cuando decía, Neo, ¿por qué me duelen los ojos? Dice, porque no los has usado nunca. Pues es un poco eso. Entonces, la primerita vez que se te ocurra hacer no sé qué, obviamente lo más probable es que no lo hagas bien. Pero es cómo vas a desarrollar la habilidad. Entonces, por eso, a mí, yo estoy como muy enfadado con la educación porque creo que es una gran cultura de este es el 10 y de aquí no te salgas. Y además te voy a baremar a esta cultura de entornos de superación y confianza voluntaria. O sea, primero entornos de confianza y superación voluntaria porque si no yo te estoy exigiendo y te estoy exprimiendo. Con lo cual volvemos a la cultura del miedo. O sea, surge de manera natural. Nadie le ha pedido a un niño, ahora monta en bici sin manos. Una vez que tú desarrollas confianza, dices, ahora quiero el más difícil todavía. Ahora quiero el mira mamá sin manos. Y es natural. O sea, es natural querer superarse. Y está guay darse un guarrazo porque así no lo vuelves a hacer. Bueno, luego está el vídeo que a mí me gustó mucho del niño que baja por una rampa, se estampa y dice, mira, apenas me lastimé, ¿sabes? He salido vivo. No me rato nada, no me rato nada. Está bien, está bien. Entonces, eso sería para mí súper importante y creo que es un jardinazo que no sé en qué momento abriremos si queremos abrir. Yo lo abro siempre. Que es el de la integridad emocional y psicoemocional. La gente está cansada de vivir, la gente ya no tiene ganas de vivir. O sea, el consumo de fármacos es muy alto. Entonces, ese niño que se pega al guarrazo y se levanta con ganas, de levantarse con ganas, incluso de pegarse otro guarrazo si acaso. El otro día con un chaval hice una terapia y le dije eso. Digo, es que hay gente que se cae al suelo y le tiene tanto miedo a volverse a caer que no se levanta del suelo. Y vivir en el suelo es muy aburrido. Y además, debajo del suelo ya no hay nada. O sea, que te puedes volver a levantar y te puedes volver a caer. Yo me voy a caer muchas veces. Pero sé que me he levantado y que no hay más bajo que el suelo. O sea, que puedes caer hasta el suelo, pero no vas más allá, no te pierdes. Pero hay gente que se queda en el suelo con un miedo a levantarse por volver a caer. Que digo, bueno, pues vive en el suelo. Y, ¿no? Todo esto, cuando hablamos, no, que muchas veces, no tengo ganas, no tengo ganas. ¿Cómo puedes encontrar las ganas para hacer cosas? Vale, cuidado si las ganas son en la adolescencia. Porque también por neuromovidas y de estiramientos y de hormonas y tal, no es que sean vagos. Que eso era también una herida de mucho tiempo educativa y cultural, ¿no? Sí que de verdad hay momentos que no te da la vida. O sea, en el género femenino se ve un poco más con el ciclo de las hormonas que les puede afectar o no afectar. Pero es como normal, ¿no? Porque, bueno, es que estás en un momento del periodo que estás más irritable o más mimosa o más no sé qué. Pues con el ser humano es un poco igual. Entonces, la adolescencia es el momento de la fiesta de la expansión, de primerita vez de muchas cosas. Y sí que van lentitos. Entonces, sí que cambia un poco, ¿no? Como de niños eran como súper vivos y de repente dices, ¿qué ha pasado? Salud. Con el niño que era o la niña que era, que ahora está encerrada en su cuarto, que no quiere hacer nada, no quiere hacer nada, no quiere hacer nada. Yo lo trabajo con la parte de la confianza. Ahora, si me presionas, y esto vale para pareja, para niño, para niña, para todo, si me presionas, no sé yo cuántas ganas me das de hacerlo. Ahora, si me invitas y yo veo, porque es que si no, el sistema educativo de presión, ¿qué es? ¿Me vas a tener que presionar siempre? Y no, y ahí, pero claro, tú imagínate, eres un padre, una madre. Tu hijo o tu hija no tiene ganas de hacer nada. No, nada, nada, nada. Y tú le estás invitando. Oye, vamos al cine. Vente si quieres. Ahí tienes que aceptar que una invitación no es una obligación. Por cierto, claro, pero me refiero, y esa es de la rechaza. Oye, vamos a ir a comer a tu restaurante favorito. Vente si quieres. No. Oye, vamos a ir al museo. No. Oye... Te voy a cambiar las preguntas. Vale, sí, pero me refiero a esto voy. Sí, 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 te entiendo. Claro, no, pero es que no estás invitando. ¿Qué podemos hacer para que esa invitación... Ibas muy bien. Sea... Primero, A, ¿qué quieres? Y segundo, ¿qué te puedo ofrecer yo? Vale, y entonces va la segunda. ¿Qué te podría yo ofrecer para ayudarte? No sé. Y el otro día escuché una charla o una frase pequeña, yo creo, que decía eso. Dice, cuando mi hijo o mi pareja viene con un problema, yo le escucho y le digo, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que me implique? ¿Quieres que te dé mi opinión? ¿O quieres que te escuche? Y decía, noventa y tanto por ciento, solo quiero que me escuches. Ahora te aterrizo, ahora te aterrizo. Un adolescente, no sé. ¿Y cómo te sientes con ello? No sé. ¿Quieres cambiarlo? No sé. No hay prisa. No hay prisa. Porque es que si no, lo que estamos haciendo es sostener la creencia de que yo estoy mal, que es lo que me fastidia, por no decir otra palabra más fuerte, de la educación. Que si no cumples mis estándares, tú estás mal. Cuando lo que estamos viendo, que es lo que está mal, es el sistema que ya no... es que se cae a pedazos. Entonces es, está bien no saber. ¿Cómo lo vas a llevar? Vale, y entonces, llevas dos años sin saber. Ah, majo, no. Ahí hay que definir. Claro, una cosa es que tú tengas una temporada tonta, un día, dos, una semana, dos, dos meses, es la diferencia entre tristeza y depresión. O sea, uno puede estar triste, pero depresión ya es patológico, y eso se ve. Pero él no sé. Bueno, pues eso. No tengo ganas de nada. Durante, y llevamos... Y se caga encima, y no se ducha, y no come, y ahí muerto como una planta, un cactus seco. No, o sea, no. Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el punto de...? Ahí viene la dictadura de casa. Que volvemos a... ¿no? Que queremos una solución. Queremos algo que se pueda medir. Pues reconocer que vivimos en una dictadura. Que yo lo tuve súper claro en la adolescencia. De sí, 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 la democracia está muy bien, el capitalismo está muy bien, pero en casa hay una dictadura. Estas son binormas, y si no te gusta, ahí tienes la puerta. Entonces, eso también te configura. Es decir, a mí hoy me podría apetecer no hacer absolutamente nada, o ponerme debajo del ventilador y no hacer absolutamente nada. Pero hay cosas, y no sé si lo hablamos el otro día, sí, en la anterior charla hablábamos de eso, de que la ley del mínimo esfuerzo. Pero hay cosas que hacen que tú puentes la ley del mínimo esfuerzo. Una de ellas pueda ser el sentimiento de pertenencia, o eso, ¿no? De a mis padres les va a hacer... Yo dejé la carrera y volví, porque dije, a ver, ¿qué me cuesta a mí terminar la carrera y que mi madre se quede tranquila? Luego eso me ha servido en la vida. Pero para mí sí simbolizaba dos años de esfuerzo. Pero dije, bueno, lo admito. O sea, no buscamos todo el rato una vida insulsa, que ese es el problema, y conecta con lo de ganar pasta. O sea, la gente quiere ganar pasta porque siente que es como el recurso comodín. Pero la pasta no te da ganas de vivir. Lo grabamos en cámara. La pasta no te da ganas de vivir. Y estamos entrando ya en el problema de que la gente no tiene ganas de vivir. En todos los estratos socioeconómicos. Y eso no te lo da el dinero. Entonces, es coger y decir qué cosas hay que a mí me impulsan, me vibran, me laten, me tal, y volvemos al ir construyendo. Yo hay muchas cosas que he tenido que hacer, no porque a mí me gustara, sino por cumplir con la normativa de la dictadura de mi familia, que era, en esta familia las cosas se hacen así. Y los deberes es tu responsabilidad y yo no me voy a poner contigo a estudiar matemáticas. Eres suficientemente capaz para resolverlo solo, por ejemplo. Entonces, yo creo que se desarrolla la competencia. Y yo lo hago con mis clientes igual. Digo, yo no soy papá pato, ni mamá pato, ni nada. Tú dime, ¿qué necesitas para hacerlo tú? Porque si no, ¿qué me vas a necesitar toda la vida? Yo te acompaño en un proceso. Y por eso para mí las familias, vistas como equipo, yo te acompaño. Ahora, si tú llevas mal, o no sé, no sé, no sé, una semana, dos, y a mí ya se me empiezan a hinchar las narices, te lo comunico. Mira, hijo, tú no sé, me está empezando a afectar. Necesito que lo resolvamos. Si necesitas ir al médico, vamos al médico. Si necesitas no sé qué. Porque ya a mí, a mí, a mí, me empiezan a llevar los demonios viéndote ahí. Y eso lo hemos tenido toda la vida. Los ninis no son de ahora. No, no. Vale. ¿Y cómo empezarías? Si fueses un adolescente, ¿cómo empezarías? Me gusta esa pregunta. A marcar objetivos. O sea, tú dirías, venga, voy a intentar saber lo que quiero hacer con mi vida. Pues tenemos dos líneas. Primera, quizá no sabes lo que quieres, perdón, pero sí sabes lo que no quieres. Y eso está guay. O sea, ya vas descartando. Y esa parte que hemos dicho, bueno, que también es lo que hace mucho lo de los viajes, ¿no? Si no sabes lo que quieres, ve probando y vas descartando dentro de tus posibilidades, ¿no? Hay gente que prueba a meterse un dedo en la nariza, pues no me gusta tanto. Vas probando. Pero luego hay otra que me gusta, que es, que esto también lo hago en consulta, es cuando te agobias por el paso 47. Pero tú dices, yo quiero ser no sé qué. Estás en el paso 3. Y te agobias ya por el 47. Digo, pues no te quedan. Céntrate en el 4 y en el 5. Entonces es eso. Es decir, vale, hacia dónde quieres, que eso para mí es muy interesante, diferenciar entre objetivos y propósitos, que es como un norte, pero igual no siempre vas a ir en línea recta. Lo que es importante es que si quieres ir para el norte no vayas para el sur. Pero entonces es, por eso digo, si no sabes lo que quieres, no sabes dónde está tu norte, pero si sabes dónde no está tu sur o dónde no está tu norte, pues ya puedes medio orientarte. No sé si me estoy explicando bien. Sí. No sabes dónde está el norte. Yo te entiendo. Pero sabes dónde no está el norte. Entonces dices, bueno, para aquí atrás no es, será por aquí, por aquí, por allí. No lo sé, pero para atrás no es. Perfecto. Tú vas a un restaurante y dices, no sé lo que quiero, aquí hay muchas cosas, pero sé que pescado no voy a tomar. Por ejemplo. Pues dejar de mirar el pescado. Y miras las otras cosas, ¿no? Y no agobiarte. Entonces vuelvo a esa parte, a coger y decir, facilitarte el árbol de toma de decisiones. Esto es como muy ingeniero, ¿no? Pues eso. ¿Pescado quiero? No. Pues ala, venga, fuera la carta de pescados. Eh, pasta, sí, hidratos, no sé qué, carne, tal. Vas acotando y vas decidiendo. Porque si no, entre todo el abanico infinito es muy difícil. Y eso. Si tienes más o menos una dirección, simplemente, que es que esto es tan básico, pero es tan eficaz, lo de pasitos de bebé. ¿Cuál es el primer baby step? ¿Cuál es el primer baby step? El primer pasito pequeño que puedes dar hoy. Y volvemos. O sea, ¿eres capaz de coger el coche? ¿O eres capaz de salir de tu casa, coger el autobús y ir a no sé dónde? Sí. ¿Una vez allí eres capaz de hacer no sé qué? Sí. Y vas haciendo. O sea, yo hoy he sido capaz de venir aquí, el tren no quería funcionar. Perfecto. Me salgo del tren, me cojo el coche, me vengo aquí. Hoy estoy aquí, no sé qué va a pasar, pero yo estoy aquí y van a pasar cosas, como pasó hace un año. Entonces, ir dando el pasito que seas capaz de ver y descubrir que se te van a ir abriendo mucho y que quizá lo que era tu norte que te parecía la bomba, descubres, que esto era mucho de la metodología de proyectos también, de muchas veces nos obsesionamos con tener claro el paso A, B, C, D y E y probablemente lleguemos al B, C y D no hagan ni falta y ya no queramos ir a la E, sino que directamente podemos pasar a la H. Entonces, te obsesionas con tener claros todos los pasos también sirve la metáfora de aquí a París, no tienes claras todas las direcciones, pero sabes que por lo menos tendrás que enfrentar norte, noroeste. Vas viendo y confiando y desarrollando en el proceso que por eso y aquí suelto otra que a mí me parece muy potente que es con las expectativas porque uno se marca un propósito y generalmente lo pega con unas expectativas y esto quizá es un poco místico. Propósito es igual que objetivo? Yo creo que el objetivo es una parte dentro del propósito. Estarían como relacionados. Ahora entro un poco por ahí. Pero lo que quería es que desacoplemos, que despeguemos propósito, objetivo o dirección de expectativas. Y entonces era céntrate en la idea como en el impulso y desapegate un poco de la forma porque es a lo que voy. La gente esa que dice quiero ganar dinero y luego con ese dinero ¿qué vas a hacer? Porque realmente no es dinero lo que quieres. Realmente quieres un sentimiento de confianza, de seguridad, de aventura, de lujo, de estatus, de lo que sea. Y se te ocurre que puede ir por ahí. Pero si ese camino te va a matar, por eso la metáfora que ponía antes. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué caminos contemplamos? ¿Y qué recursos tenemos para cada camino? Porque de todos los posibles igual hay algunos que no son posibles para nosotros en este momento. Entonces por eso, para mí el propósito sería un poco más con qué quiero yo hacer en la vida, que aquí tendríamos que entrar un poco en definición del éxito, pero podemos entrar y salir muy rápido, que es éxito, yo creo que es disfrutar o querer hacer lo que estás haciendo y estar donde... O sea, yo ahora mismo estoy en éxito. O sea, yo quiero estar aquí incluso con el fresquito que haces. O sea, yo creo que este podcast puede durar lo que queráis. Es eso, es estar disfrutando de lo que estás haciendo. Que además está vinculado al proyecto que podemos tener nosotros, a que yo sumo mi energía, a vuestro saber hacer y ampliamos. Sí, pero porque para mí está todo relacionado con un proyecto que es educar, acompañar personas, explorar opciones, construir sociedad. El objetivo hoy era llegar aquí antes de las 4 de la tarde. Y ya he llegado. Y has llegado. Y has llegado. Has cumplido tu objetivo. Y pero, ¿cómo podemos...? O sea, vamos a plasmarlo en... ¿En pasos? En pequeño, ¿no? Vamos a ir de lo general a lo concreto. ¿Cómo me siento y digo, mira, estos son mis objetivos? Objetivo número 1, 2, 3... Pues si quieres empieza con... Cuatro objetivos no nos hacen falta. Ah, ojo, uno. Uno, uno, uno. Nos flipamos. Yo como mucho, tres. De hecho, cuando empezamos en el año, primero el año es muy largo. Entonces el cerebro el año lo lleva regulero. Trimestre. Cógete un objetivo por trimestre y además ese objetivo, que ahora entramos ahí si quieres, tendríamos la metodología smart, que sea sencillo, medible, alcanzable, retador y que esté temporalificado. O sea, lo tengo que conseguir aquí porque si no, quiero estar más sano. Una mierda de objetivo. ¿Eso podría ser un propósito? No, habría que vincularlo de otra manera. Entonces, si tienes un objetivo, primero píllate uno por trimestre o por mes o compartimento, o sea, secciónalo y cógete el hábito, enamórate del hábito, del proceso que te va a llevar a ese objetivo. Por eso, tener un objetivo y quiero tener más pasta es una mierda de objetivo porque no tienes puesto cómo. Ahora, quiero ser el mejor, muy amplio, quiero ser el mejor repartidor de pizza de mi tienda. Bueno, mucho más acotado, el mejor repartidor de pizza del municipio, de la comunidad, del país. Bueno, lo vamos viendo. O quiero bajarle, si yo que sé, soy rider en Globo, lo que sea, quiero bajarle tiempos, quiero no sé qué, te vas tú marcando cosas pero que sea un objetivo. O sea, un objetivo como un hábito que eso te va a llevar a conseguir más pasta, construir una reputación, lo que sea. O sea, un objetivo que esté temporalizado. Que sea alcanzable, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ser médico y tienes una media de bachillerato de cinco. Depende del tiempo que tengas. Claro, puedes repetir todo el bachillerato. O puedes tener mucha pasta e ir a una privada. No, también te van a pedir notas. Mucha pasta más y contratar a alguien que haga los exámenes por ti. No, todo se puede hacer. O montar una universidad. Montarte tu propia universidad. Voy a acreditar a mí mismo, ¿no? ¿Ves? Por eso quieren pasta. Vale, ¿y cómo lo vas a conseguir? Siendo médico, pero no puedo. No, si juegas tú solo a morderte la cola, no vale. A ver, si quieres nos metemos a metodología. Sencillo. O sea, si tu objetivo es muy complejo que no lo entiendes ni tú, mal vamos. Por eso es lo de seccionalo. Medible. Se tiene que poder medir el progreso porque eso es también lo que nos frustra. En este caso de quiero ser médico y para ello ya marco el objetivo final, pues para ello deduzco que tengo que entrar a la universidad. Para ello deduzco que tengo que tener unas notas. Para tener esas notas deduzco que por asignaturas tengo que ir sacando notas. Para eso deduzco que antes de los exámenes debería estudiar tanto. O sea, ya me he compartimentalizado cómo llegar a mi objetivo final. Y cuando llegamos tarde, me refiero, cuando sabemos que hemos hecho una serie de todos esos pasos, pero, ostras, es que estoy en primero bachillerato y me acabo de dar cuenta que no, que yo no sabía que tenía que hacer todo esto para poder alcanzar a este sitio. Entonces ya no es, por mucho que lo tengamos en la mente, ¿no? Y que queramos, no vamos a poder echar para atrás y rehacer lo que ya hemos hecho. Vale. En algunos de los casos. Yo no puedo tener el título de secundaria otra vez. Bueno, por eso voy, y digo, tenemos que mirar o bien si hay opciones privadas o hay opciones en otro país o hay opciones de otra manera, porque también puedes coger y entrar en una carrera, sacar nota y hacer la transición de carrera. O sea, se puede o coger y decir, bueno, a ver, vamos a sacar, que esto también lo hago mucho, que es, vale, tú me estás hablando de una receta que se llama medicina. ¿Qué ingredientes tiene? Porque igual sacamos los ingredientes, te lo combino de otra manera, que me pasó con una chica, no sé si comentamos, que sí, lo de matrona, doula comadrona, que era eso, decir, vale, ¿qué quieres exactamente? Porque igual se puede montar la receta de otra manera. Entonces, sobre todo, si el caso es yo quiero tener dinero o yo quiero ser feliz, que es el gran anhelo, es, vale, ¿y tú cómo eres feliz? Porque no eres feliz igual con 14 años que con 16, que con 17, que con 22. Entonces, ¿cómo tú? Y ahí entraríamos en autoconocimiento tuyo, Bueno, a ti qué cosas te hacen feliz, tal, no sé qué, y por qué esto. Si esto es por hacer orgullo a tus padres y seguir el legado familiar, entonces, y volvemos a lo de no vamos a resolver tú y yo, hablando en un ratito, el grandísimo dilema de la generación entera o de la etapa de la adolescencia. No, creo que hoy en día la gente se frustra mucho, rápido, ¿cómo podemos evitar que la gente se frustre? O sea, como nosotros no. ¿Cómo puede hacer la gente para no frustrarse? ¿O qué trucos? Tú te sabes el chiste ese, ¿no? De yo he llegado a un pacto con Dios, yo no hago milagros y en la conferencia. Pues venga, oye, milagros hacemos. A ver, la frustración, si la diseccionamos, un poco con ingredientes, sería también miedo y falta de confianza y por eso quería desapegar de la expectativa. A mí hay el libro... Quiero hacer hincapié en miedo y autoconfianza, ¿no? ¿Has dicho? Te voy a regalar una frase de crema y un libro. Dale. David del Rosario, el cerebro, o no, el libro que tu cerebro no quiere leer. Es muy raro, empieza con un capítulo primero para mi gusto, un poco duro y luego ya suaviza un poco. Si no te lo quieres leer no pasa nada, pero hay una frase... es el libro que no te quieres leer. Por eso, tu cerebro no quiere y entonces él lo ha echado puesta. Pero hay una frase que me gustó mucho, es ¿estás dispuesto a incluir esto que sucede en tu definición de felicidad? Eso a mí me pareció muy útil, por eso digo lo de las expectativas. Yo quiero ser médico y solo seré feliz o solo mi familia será orgullosa o solo me irá bien en la vida si soy médico. Eso nos pasa mucho, ¿no? Es que mi hijo se tiene que ir ahora porque esta es la ilusión de su vida. Tenemos de repuesto. Tenemos ilusiones de repuesto. Además es que eso también, y también lo he acompañado en eso, en reinvención profesional. Fíjate, vamos a meter otro símil muy parecido. Es como la monogamia. No somos monógamos, somos monógamos seriales. Si acaso, ahora estoy con esta persona y solo con esta persona. Se acaba esta relación, entonces si tú fueras como la cigüeña, pues no vuelves a tener ninguna. Pero no, se acaba una relación, empiezo otra relación. Por lo mismo con los sueños. Hay gente que es poliamoroso con los sueños y los anhelos y hay gente que va serial. Ahora este sueño, luego este otro sueño, he sido en mi caso. Por ejemplo, yo fui profesionalmente, he tenido muchas profesiones en mi carrera igual. Primero hice una, luego el máster, luego una profesión, luego otra. Eso quiere decir que no he disfrutado de verdad todas. Incluso los mixes y las combinaciones. Por eso, si solo te pegas a un sueño y mi sueño no puede ser, mi vida está truncada. Sí, claro, es que la vida funciona. Si te tiene a ti especial manía, en concreto a ti, con nombre y apellido. ¿Y cómo podemos...? Abriendo. Que no nos frustre todo eso. Pues eso, esa parte de ¿Y si esto que está sucediendo en vez de para joderme a mí fuera para abrirme un poquito? Esa hay que saber dosificarla, ¿eh? Porque si no, también que te pegan una paliza y tú ahí místico, ¿no? En plan, ¿cómo podrías utilizar esto? Esto es bueno. Claro. Dame otra. Claro, claro. Pero es un poco en esa línea. El no te cierres tanto a solo de esta manera voy a ser feliz porque te estás perdiendo. Y fíjate que estamos hablando de cosas, que esto es lo del buca, un poco ambiguo. Dejoder, pues no me has dicho antes que había exceso de oportunidades y que tendría que cerrarme el árbol de decisiones y ahora me estás diciendo que lo abra. Digo, sí, claro, es que en cada extremo. O sea, si el exceso de oportunidades te agobia, ve segmentándotelo. Si el fijarte solo te da ansiedad, frustración y sentimiento de incompetencia, ábrete, que eres mucho más que una profesión y además esa profesión probablemente solo sea para una etapa, que es lo que nos comimos en el confinamiento. Que ahí también entramos en las, a lo mejor, lo que decíamos al principio, los sistemas antiguos aplicados al hoy en día, ¿no? Mientras antiguamente una persona entraba a una empresa y hacía carrera en esa empresa, o en un oficio, oye, pues entro de aprendiz, luego de no sé qué, y al final soy el maestro que enseña a todo el mundo. Ahora ha cambiado el sistema porque es volátil, mucho, bueno, siempre los entornos siempre son volátiles, pero ahora es mucho más volátil porque interactúan muchas variables. Entramos en esa frustración que todavía no estamos adaptados a... Y que no veo el camino claro. Es que ahí has dado muy buena que es eso, cuando tú sabías que entrabas de aprendiz, que ibas a estar X tiempo, que luego ibas a pasar a esto, o sea, esa, tener claro lo que va a pasar, al cerebro le da como mucha calma. Por eso hemos empezado a hablar del buca. Es que tenemos que empezar a asumir que estamos en entornos volátiles donde es que no tengo claro cuál es el paso C, bueno, pero tienes claro cuál es el paso B, pues da el paso B. Sí. También hay una cosa que creo que socialmente nos han vendido un sistema que luego tampoco, ¿no? Si tú estudias una carrera vas a tener éxito en la vida. No, por eso. Y dices, ostras, no es así. Ah, no, espérate, es que si tú estudias una carrera en esta universidad, te va a ir bien. Y luego un máster, y luego dos idiomas, una carta de recomendación. Entonces, vas añadiendo cosas y todo eso te va frustrando, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene todo un poco que ver con cómo a lo mejor deberíamos interpretar el entorno a la hora de fijarnos en esos objetivos, ¿no? Mira, si quieres ahí lo que vamos a hacer es cambiar y decir, si asumimos, o en nuestro caso, porque habrá gente que lleve estupendamente el sistema y le vaya genial, pero si no funciona en tu caso, asume que se cae, que se desmorona y entonces hablamos ahora de orientación intrínseca, motivación intrínseca por mí mismo y la extrínseca, que es por recompensas externas. Entonces, para mí, si yo tuviera que educar hijos ahora, los míos seguro iban a ser en eso, en el desarrollo de esa habilidad de reconocer su propia motivación intrínseca, reconocer que, si nos ponemos muy metafóricos, ¿no? Que aviva tu fuego, tus ganas de vivir y hacerte guardián, guardián no de guardar, sino jardinero de tu fuego, de tus ganas de vivir. Porque yo no tengo ni idea de a qué mundo te vas a enfrentar, qué situaciones vas a vivir, con qué personas te vas a relacionar, pero si tú eres consciente de lo que a ti te da ganas de vivir y lo que a ti te apaga las ganas de vivir y te sabes navegar en la vida, me da igual la profesión, me da igual la profesión, me da igual el entorno, me da igual las relaciones, porque tú, y ahí es donde vamos, a esa parte intrínseca de decir, bueno, pero a mí, que me encanta esta frase mexicana, no, a mí que me late, a mí que me vibra, esto, a mí me flipa, nosotros, yo estoy disfrutando de hacer esto, a mí no me pongas a hacer papeleo, ya lo sabemos, a mí no me pongas a hacer papeleo, me va a tocar unos días de hacer papeleo, pero lo voy a hacer con gusto, porque hay otra parte muy humana de ese papeleo que yo estoy haciendo que a mí no me gusta, tiene un sentido muy humano. Entonces, si se cae lo de fuera, bien, qué bien que se caiga lo de fuera, y si no se cae, pues sigue, pero mira que aún sosteniéndote en fuera, tú te estás gestionando porque tú quieres para obtener las recompensas de fuera, pero cada vez se va a caer más. Nos estamos poniendo muy filosóficos y muy... ¿Es que verdad? Sí, 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 que seguramente a lo mejor alguien que diga al principio, vale, ¿y cómo aplico todo esto? Que hoy en día somos muy de... Vale, fantástico, cuéntame... Cogemos para... Exacto, vamos, oye, ¿cómo me marco objetivos? ¿Cómo me marco hábitos? ¿Cómo no me frustro si no los consigo? ¿Cómo balanceo las expectativas versus la realidad? Vale, vamos a poner la metáfora del entrenamiento físico. Todo el mundo sabe cómo estar en forma, pero a cada uno le mola. Ahora yo quiero el crossfit, ahora yo quiero el hit, ahora yo quiero el tabata, ahora yo quiero el no sé qué, ahora yo quiero... O sea, que si te quieres poner en forma o si quieres saber cómo poner hábitos, no somos los únicos proveedores del sistema o el método de los hábitos o los objetivos. Entonces, que si quieres, pues te buscas metodología SMART, brillante en inglés este, para fijar objetivos. O si no, hay lo que dijo el loco este de los hábitos y te vas a Hábitos Atómicos de James Clear, el libro. Y si no, hay un método que es muy bueno, que a mí me gusta, que es el método Ikigai, que básicamente es el punto de encuentro de cuatro áreas en tu vida para encontrar como tu propósito o tu Ikigai, tu sentido vital, que es aquello que me gusta hacer, aquello que se me da bien hacer, aquello que le importa al mundo y aquello por lo que me pagan. Claro, hay mucha gente que dice no, a mí es que me flipa esto y me encanta hacer esto, pero ni se te da bien, ni al mundo le importa, ni nadie te va a pagar por ello. Bueno, pues eso sería tu área de ocio. Tu hobby. Sí, tu hobby no productivo. Entonces, ese punto de encuentro de esas cuatro áreas, que puede ser un punto súper gordo, o sea, que dentro de ahí caben muchos Ikigais, no es, ay, es que era mi único talento y me ha llevado 10 años encontrar mi talento y ahora no lo puedo hacer. Tienes un montón, esas combinaciones. Y ya está. O sea, esto vuelve a ser como lo de entrenar. Yo te puedo dar la tabla o te puedo dar el libro, pero luego lo tienes que hacer tú. Que esa también es la parte de por qué la gente se apunta a clases o por qué la gente contrata a un entrenador personal. Porque si yo la teoría la tengo bien, pero tengo una contractura aquí, o sea, que algo tengo que estar haciendo mal. Pues eso es. Es que es lo mismo. Libros hay, metodologías hay, entrenamiento, estamos en ello. Pero lo tienes que hacer tú. O sea, yo ya lo he hecho, tú ya lo has hecho. Es lo que hacemos cuando acompañamos a adolescentes o estudiantes. Nosotros ya hemos transitado ese camino. ¿Te sirve a ti que yo lo haya transitado o lo que a ti te sirve es que tú lo camines? Porque si no verme a mí, mira, mira, mira cómo corro, mira cómo salto la valla. Lo importante será que corras tú, que saltes tú y que saltes tú la valla. Esto que dices creo que nos lo tenemos que agarrar a fuego. No, hazlo tú. ¿Sabes? Toma acción, toma las riendas de tu vida, tengas la idea que tengas. Como padre, acompaña, ponte al lado. Si hay un cocodrilo detrás de la valla, avisa. Sí, pero muchas veces es, no, salta, que yo me pongo encima del cocodrilo. Y dices, no, creo que no es la respuesta, ¿sabes? Bueno, si es el día de entrenar saltos y tal, venga. Pero por cerrar un poco el círculo, todo esto que dices, que nos cuentas y compartes, a lo mejor difiere y la hemeroteca nos da la razón de que pueda cambiar o opinas lo mismo. ¿Cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos entendiendo el contexto? Venga, pues me gusta. Sí, la voy a cambiar, voy a cambiar el recuerdo. Yo creo que en aquel momento hablamos de que era como te enchufabas, ¿no? Y ya sabías cosas. Pues ahora sí me gustaría que fuera más a eso. En vez de, fíjate, en vez de ese volcado de datos, que era lo de enchufarte en matriz, ¿no? Te enchufan y ahora sabes que un fútbol te enchufan y ahora hablas idiomas. Al revés. En plan, ¿qué ha traído esta vida? ¿Qué mix único de habilidades e ilusiones, o sea, de voluntad, trae esta vida y que sea eso? Más acompañar en vez de más llenado de volcado de datos. ¿Sí? Para que el individuo vaya descubriendo. Sí. No sé si es Montessori o Waldorf, pero sería un poco ese rollo, ¿sabes? En vez de observar, que, joder, y fíjate dirás tú, pues no ha habido años para que lo descubras ahora. Pero bueno, es como todo, va corporalizando de otra manera. Esa parte de decir, seguimos viendo la educación como este es el camino y yo te voy a guiar para que tú saltes de esta manera, te rices de esta manera, corras de esta manera, sino coger y decir, vamos a descubrir y observar entre tú y yo cuál es tu manera, qué talento has venido a aportar. Que esa es la que me flipa, es que ahora he estado haciendo orientaciones profesionales, de, es que si tú ves el trabajo como un mal necesario para ganar dinero porque lo necesita, porque la vida es escasez, o lo ves como la oportunidad de desarrollar tus talentos al servicio tuyo y de la sociedad. Entonces es eso, creo que la educación del futuro me encantará y espero que no sea de los hijos de mis hijos, sino que la podamos vivir ya, que yo creo que ya la estamos viviendo, como que qué talentos nos trae esta vida y eso, un entorno de confianza y superación para que explore, porque hay gente, y se ve, y tú y yo lo hemos visto, hay gente que viene con unas habilidades sociales que alucinas, unas habilidades lógico-matemáticas, una visión de ingeniería, de soluciones, que yo creo que ya no es tanto ese sentimiento de miedo, de hasta gente le falta, sino volviendo un poco a la pregunta que hacíamos antes, ¿qué necesitas de mí para lo que tú quieres hacer? Y yo que disfrute, o sea, que disfrutemos todos en equipo, ¿no? Pues me ha encantado la reflexión, bueno, me han encantado todas las cosas que has estado diciendo, me parece muy interesante y creo que convulgo mucho con esa idea, ¿no? de, estamos aquí para apoyar, pero que cada uno tiene que tomar las riendas y ser consciente de sus habilidades y de tomar acción, ¿no? y que es un entrenamiento, que nos vamos a equivocar, cogemos si queréis el ejemplo de Michael Jordan, ha fallado muchos tiros a canasta, perdió partidos, pudo perder temporadas, o sea, es que nos vamos a equivocar y forma parte del proceso, o sea, que no le tengamos miedo a equivocarnos. hay que caerse de la bici, claro, hay que irse con el fuego, más abajo del suelo, hay que suspender alguna vez en el colegio, meterte en un viaje que decías, ostras, pues no es lo que yo pensaba, bueno, pues ya que estás aquí, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? y luego te vuelves a casa y disfrutas de tu casa, o sea, no tenerle miedo a equivocarte. Pues Dani, muchísimas gracias por esta charla y este rato, esperemos que os haya molado, ya sabéis, darle a compartir y mucho amor. El año que viene os contamos qué habrá pasado después de esto, porque esto es una caja de sorpresas. Y abriremos meloncillos por el camino. Muchas gracias, hasta luego.